Nació en Madrid el 11 de noviembre de 1928. Gracita Morales era hija del empresario del Teatro Calderón. Tenía cuatro hermanos, Ana María Morales Carvajal y Pepito Morales Carvajal. Y estuvo casada con el pintor canario Martín Cerolo. Estudió danza clásica y española con vocación pero finalmente se orientó por la interpretación. Se dedicó posteriormente al teatro, donde debutó a los 20 años como meritoria en la compañía de Luis Peña y Josita Hernán. Trabajaría posteriormente en las compañías de Antonio Vico, Catalina Bárcena, Ernesto Vilches y Tina Gasco. Durante años se dedicó a los escenarios, pudiendo mencionarse su participación en el estreno de la obra de Miguel Miura Maribeck y La Extraña Familia. Meses después interpretó el mismo personaje en la versión cinematográfica de José María Forqué. Su éxito en el teatro la llevó al cine donde debutó en 1954. Tuvo su época dorada en los 60 encabezando carteles de películas junto a una jovencísima Rocío Durcal. Empezó su decadencia artística en los 70. Participó en casi un centenar de obras. Pero es especialmente recordada por sus interpretaciones en los filmes Atraco a las 3. Sor Citroën, Los Palomos, La ciudad no es para mí, Operación Cabaretera o ¿Cómo está el servicio? La encasillaron con el paso del tiempo en el personaje de Criada Chacha, junto con Rafaela Aparicio y Florinda Chico, chachas del cine español, donde interpretaba un estereotipo entrañable, ingenuo pero voluntarioso, que se caracterizaba por su voz atiplada e inconfundible, la cual no era más que una variación de su voz verdadera. Como dijo Pedro Almodóvar de ella, Gracita pertenecía a la casta genial de actores atípicos que hacen las cosas de un modo radicalmente personal, al final de su vida profesional, fatalmente encasillada en un tipo muy concreto de papeles. Se corrió el rumor real de que tenía problemas de memorización. Esa etapa se caracterizó por la falta de trabajo si solamente pudo aparecer como actriz secundaria. En un capítulo de la serie de Antena 3 Los ladrones van a la oficina. ¡Gracias! ¡Gracias!